... Gabón, buenas noches y bienvenidos un lunes más a Tipo Churiberge bueno, todas las semanas no son iguales la semana pasada pues estábamos tristes porque perdíamos en el partido con el Sestau y bueno, y afrontábamos la siguiente jornada pues con bueno, con expectación porque venía la Moribieta un equipo que estaba en el puesto de cabeza y bueno, pero animados como siempre porque la marcha de reunión está en una dinámica buena y teníamos esperanzas de que se podría hacer algo como así ha sido este fin de semana, en la reunión en un partido que se daba por las cámaras de los Caltelevista se impuso por dos goles a cero a la sociedad deportiva Moribieta, en un partido, bueno que ustedes lo han podido ver quizás en una primera parte no fue muy buena, muy vistosa pero en la segunda parte siempre el Reunión tiene buenas hizo buenas jugadas vinieron los goles y al final vinieron esos tres puntos importantísimos que le colocan una posición privilegiada en un sexto puesto pues a cuatro puntos del Lleida que es el próximo visitante y un suma y sigue como decía Imanol pues bueno con la línea muy positiva del Reunión un equipo que bueno, que por lo menos la gente que ha visto el partido pues ha trasladado que es un equipo que juega fútbol que intenta jugar que la toca en fin y con buenas sensaciones nuestros tertulianos también tienen que decirles también algunas cositas con respecto al juego del Reunión vamos a hacer la presentación a mi lecha tengo aquí a Maider buenas noches Maider buenas noches José Luis Paco buenas noches Paco y Miguel pues buenas noches bienvenidos a todos bueno, que decirles también que hoy Edu nuestro compañero no ha podido venir porque se le ha muerto un familiar y ha tenido que asistir a los funerales Edu y a tu familia de aquí trasladó mi máximo pensamiento y mi máxima condolencia para ti y para tu familia te esperamos el próximo lunes también tengo que decirles tenemos también noticias que hemos estrenado una página web les voy a decir para que tomen el nombre porque es una página muy bien muy bien hecha en el que se va a ver pues el tipo Churibé la grada deportiva Chingudi Berría que en fin todo este trabajo que están haciendo aquí esta casa para que la comarca de Villasola tenga puntualmente todas las noticias se llama voy a repetir apunten ustedes www.canalchingudi.tk repito www.canalchingudi.tk te caeré ya para poder ver les va a gustar porque la página es muy interesante este espacio que se ve Chingudi tipo Churibé se podrá ver también esta misma tarde noche ya en su página como decíamos la página web bueno yo todo esto que me explaya un poquito vamos a entrar en el análisis como siempre Mayder te vamos a ceder la palabra como mujer que es te vamos a ceder la palabra bueno análisis un poquito del partido una victoria bonita interesante y muy contenta una victoria sin sufrir bueno que ya veníamos necesitándolo la verdad no sé yo sigo viendo el equipo a más y la verdad que yo contenta y eso de no sufrir la verdad desagradece el poder ganar 2-0 a una morevieta que siempre vas un poco más con miedo por dices bueno miras un poco la clasificación dices bueno va muy bien con ganas de haber visto a Goico también otra vez un ex unionista entonces a ver que tal iba no tuvo la suerte de marcar que parece ser que anda la tuvo la tuvo también sí 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 y nada y al equipo bien lo que tú has comentado la primera parte ni fun y fa no hubo yo creo que ninguna ocasión por parte no recuerdo ahora mismo por ninguno de los dos equipos y la segunda Real Unión salió un poco yo creo que salen un poco dormidos pero luego ya como que se asustan y dicen ostras vamos a espabilar y parece que reaccionan así que vamos a estar contentos muy bien Paco qué suerte tiene Maide porque dice que no sufrió no sufrimos hasta que metimos el segundo porque a ver tuvimos sí la segunda parte de lo que ha dicho ella tuvimos unos minutos ahí un poco tontos pero el partido yo creo que lo controlamos bien hicimos unas buenas jugadas tuvimos alguna oportunidad para haber marcado antes pero la moralidad también tuvo las suyas tuvo un par de ellas precisamente por errores un poquito así de Sisa y la defensa pero bueno sufrimos un poquito pero bueno yo estoy contento en reglas generales del partido quitando la primera parte que bueno fue un poco digamos aburrida pero yo no creo que fuese malo el juego yo lo que creo que había mucho respeto por los dos equipos sí yo creo que que el Real Unión tenía mucho respeto a la Morevita pese a que había perdido con Alavés la semana pasada por goleada pero la Morevita es un equipo duro y bueno lo vimos o sea no se andan por las ramas a la hora de meter lo que haya que meter y el Real Unión yo creo que sufrió en la primera parte ellos también por supuesto pero bueno en la segunda parte quitamos los minutos que dice Mayder yo creo que empezamos a jugar a entrar por bandas yo creo que Chupé hizo un buen partido Julen igual no estuvo tan afortunado pero mira metió el primer gol sí sí y bueno yo creo que en general en general el equipo estuvo bien después analizaremos un poquito el tema de los jugadores Miguel tu análisis yo en principio esa sonrisa que tienes en principio digamos que el ganar en casa y de la manera que se ganó se ve que se va dirigiendo mucha confianza ahora tenemos que tener un poquito de suerte y empezar a ganar fuera lo cual ya bueno sería ya pero por otro lado en cuanto al partido yo creo que el equipo de la Morobieta es un equipo bueno me gustó tiene por ejemplo un par de jugadores que entre ellos yo destacaría al 10 que era bajito pero que jugaba un montón y que no me lo puso tan fácil de hecho bueno el primer gol fue para mí una gran genialidad de Julen al cual creo que cada día va a más y es un gran jugador y entonces luego vinieron unos minutos de agobio ellos se echaron adelante con 10 por un error de Aldalu del jugador de ellos que creo que ya es un veterano para cometer semejante error y dejar al equipo con 10 y entonces encima estando con 10 se nos echaron encima y las pasamos un poquito ahí hubo como ha dicho un par de jugadas pero luego creo que vamos que el Real Unión se repuso y en el par de tiros que hizo Kijeda uno de ellos fue una maravilla y entró creo que también también hay que destacar la labor que ha hecho Kijeda para mí los dos más destacados independientemente de todo el equipo Julen y Kijeda y que el equipo pues bueno por lo menos en casa rinde bien creo que sabe sobreponerse digamos a los momentos en los que le agobian y creo que bueno que en cuanto al juego de casa creo que la gente también salió bastante contenta por lo menos la cara de los aficionados eran de satisfacción bueno hay que decir el detenimiento bueno pues y Manuel Iriáquez pues depende del rival que tenga pues en función de eso pues hace una alineación otra bueno pues aquí no tenía Javier Rero que estaba baja pues se puso Andriu de central con Toño Vázquez en fin y el equipo pues Marín jugó de pivote y el equipo funcionó Maide o sea quiero decir que ponga que ponga funciona a ver yo Andriu lo voy a jugar en Noja también la primera vez y la verdad a mí me gusta es un central que también me gusta si jugamos los dos además por primera vez juntos si si entonces yo creo que defensivamente tenemos un equipo bastante sólido y que los cambios son no se nota demasiado el cambio tanto Herreros como como Andriu y como Toño son para mí son tres buenos centrales y juegue quien juegue yo desde luego estoy tranquila y después en el centro del campo Balín que también cuando le ponen también el rincote yo entre Balín y Moscardó me quedo con Moscardó soy más de Moscardó no tengo nada en contra de Balín me gusta también pero me gusta más Moscardó el estilo de juego son totalmente distintos los dos tanto Balín como Moscardó ¿no? Paco si bueno en principio digamos la envergadura de uno no es la del otro y estoy de acuerdo con Maider a mí Balín es un jugador a ver es un jugador bastante completo bastante polivalente que puede jugar central puede jugar de pivote pero yo soy también más de Moscardó ¿no? a mí Vicente aparte de tener una amistad con él me parece un jugador yo lo he dicho y lo he comentado en alguna en una radio por ahí cuando me han preguntado en Irún llevábamos años buscando un sucesor y siempre del mismo jugador ¿no? de Aitor Sanz siempre nos acordamos de por qué la reunión soltó a Aitor Sanz bueno trajimos a un tal Raúl García no triunfó ni un Chuchi bueno a mí Chuchi me gusta pero bueno por lo que sea no es del agrado del todo no digo que no pero del todo no entra mucho en los planes pero a mí hemos cargado Vicente de parte de un jugador digamos que es bastante completito ¿no? o sea es un jugador que roba muchos balones en un partido y sabe sacarlos sabe sacarlos está buscando siempre a los jugadores por banda y hay una cosa que antes ha dicho Miguel hoy no teníamos nada para meterme con él ya tengo algo para meterme con él me ha mencionado Julen yo creo que Julen es de los peores partidos que ha hecho con el reunión para mí Colinas yo creo que Julen tuvo una genialidad en el gol una genialidad en el gol hizo o tuvo una lucha como de costumbre total durante el tiempo que estuvo en el campo pero no fue el jugador rompedor tal por banda yo creo que hubo yo la verdad con algunas personas no te voy a decir enfadado pero no estoy de acuerdo con ellos yo creo que Chupe hizo un partidazo porque yo creo que Aldalú todavía está enganchándose en la faja aquí en la cintura de las veces que se le fue y tal y yo me vas a permitir hay un jugador en el reunión que estoy harto de que de que toda la gente digamos se meta con él que hace una labor espectacular o sea la labor que hace Lambarri en la delantera de la unión es espectacular el trabajo que hace el trabajo que hace los huecos que abre hace trabajo sucio efectivamente hace un trabajo sucio que de hecho se aprovecha Yulen se aprovecha Chupe que es impresionante tú desde arriba que lo vimos estábamos viendo los partidos últimamente tú ves el trabajo de Lambarri y es espectacular o sea es algo que a la gente bueno no sé a ver de tractores tiene que haber en todos los sitios o sea que no se valora el otro día me decía un señor de los socios de reunión que le quiero un montón me decía qué rapidez tiene el nuevo de reunión perdeme es que un día ante el centro no tiene que ser la rapidez o me va a decir usted que Fernando Llorente por ejemplo es rápido no porque es nueve no es nueve rapidez Chupe Colinas Angulo esa gente pero a mí Lambarri el trabajo es espectacular porque no es un goleador lo comentamos el otro día Lambarri pero es un jugador que genera muchas oportunidades por lo tanto y luego Chupe Chupe es otro que a mí me parece que siempre al principio comentábamos que era digamos ese jugador de segunda fila que siempre habíamos que si va a venir un delantero centro y en realidad es que Chupe Chupe ese no es delantero centro no no pero va tirando para arriba va entrando en el equipo y hoy por hoy lo comentamos otro día hoy por hoy es titular hoy le ha comido la tostada a Angulo hoy por hoy le ha comido la tostada a Angulo es mi opinión si bueno con el sistema que tiene que tiene Imanov pues muchas veces juega por el tras juega también este Juan Domínguez en fin pero el nueve en realidad como tú bien dices es él o sea el que juega arriba es él arriba es él Miguel bueno yo quiero decir que bueno que de acuerdo estoy de acuerdo con lo que dice de Chupe pero quizás yo lo único que diría yo de Chupe es que a veces se le olvida que hay un compañero quizás chupa a veces demasiado hace o no nunca mejor dicho nunca mejor dicho y de hecho ayer hubo un par de jugadas que quizás tenía que haber solto el balón que luego le quitaron en una de ellas el balón porque se lió el mismo quizás para mí ese es digamos lo que más digamos le puede achacar yo en cuanto a defectos que bueno que se lleva el balón y no se acuerda de que en cuanto al Lambarri para mí pues es un tío que lucha muchísimo que se rompe lo que pasa es que quizás es muy tosco en los movimientos y eso de cara al público da una imagen a veces que pues eso que no se valora porque claro estamos acostumbrados o por lo menos con mentalidades de que el delantero centro es el que remata y mete los goles bonitos entonces en este caso no es un jugador tosco de movimientos también a veces difíciles que a todo entrenador le gusta tener en su equipo a todo entregado y te hablo como entrenador ahora mismo no ni como socio ni como socio ni como socio todo entrenador todo entrenador en un equipo de fútbol le gusta tener un delantero de ese tipo que sí de hecho en casi todos los equipos hay un delantero de esas características en casi todos en casi todos no en todas pero bueno yo estoy diciendo las características que a mi modo de ver quizás yo no estoy hablando como entrenador estoy hablando como aficionado yo ya he dicho que para entrenadores estás tú no 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 yo como entrenador bueno no estaría hablando aquí precisamente no como aficionado estaría entrenando como estaría un equipo de primera y no bueno tú hablas como en la lista que eres de jugo pues dices que bueno yo 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 en ese sentido de que bueno en los movimientos a veces que pone voluntad pone que más que se traga la gente está acostumbrada a ver los delanteros del barcelona y del real madrid bueno ese es el problema ese es el problema ese es otro problema pero últimamente viendo veo en prensa en televisión y tal que el barcelona para planes b está buscando un delantero de las características no de villa precisamente sino de fernando llorente o sea para situaciones límites situaciones diferentes diferentes un tío como fernando llorente totalmente correcto porque es que 9-9 no tiene no tiene no tiene entonces por eso creo que en todos los equipos llega un momento en que un jugador de esas características te hace falta te hace falta o sea es así que sea toscó estamos de acuerdo que no es un goleador estamos de acuerdo pero que genera muchas ocasiones si yo no te estoy diciendo nada en contra te estoy diciendo lo que desde el punto de vista digamos del análisis que se le ve otra cosa es que puede ser toscó y podría ser efectivo y luego no tiene suerte el hombre también porque encima mete un gol y se lo anulan todo hay que decirlo el día que metió un gol un golazo y se lo anulan quiero decir que también no tiene suerte también no tiene suerte pero yo te estoy diciendo no te estoy no estoy la partida dos goles no me equivoco no yo no voy a mencionar al 9 no voy a mencionar al 9 de la morevieta porque si no Mayda se me enfada no 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 yo no voy a mencionar porque encima es un jugador una persona que me cae espectacularmente ¿por quién? Goico ¿no? por Iñaki por Iñaki y ¿qué quieres que te diga? hemos estado 4 años con Iñaki Iñaki parecidos parecidos tuvo un año bueno con Iñaki claro pues eso claro Iñaki tuvo un año muy bueno Iñaki ha tenido años de golear mucho años de no golear y todo el mundo se ha metido y años de pitarle y yo el primero que sí que estoy de acuerdo contigo porque es que era desesperante pero estoy de acuerdo contigo pero otra cosa es que cuando tú analizas digas lo que es que de acuerdo que hace una labor para el entrenador a una persona de un metro de noventa no le puede decir que corra como Chupe o como Colinas no le puedes pedir eso su función está en el punto del penalti tiene que aprovechar su juego su juego que es de espaldas a la defensa contraria o sea tú fíjate las jugadas de Lambarri siempre recibe de espaldas a la portería contraria lo cual ¿qué provoca? ahí ¿te acuerdas tú el gol fue contra él Eibar? ¿qué? la pared con Juan Domingo de Lambarri fue con el Eibar no me acuerdo ahora que hicieron la pared recibió recibió de espaldas hicieron la pared con Juan y fue el 1-0 me parece que fue con el Eibar no me acuerdo no estoy muy seguro que fue una jugada espectacular de recibir de espaldas hacer la pared con Juan se planta Juan delante del portero y 1-0 o sea ese es el juego de Lambarri o sea dos centrales contrarios pendientes de Lambarri claro no le pidas que luego con el pie te haga lo que te hace Juan o lo que te hace Colinas o lo que te hace Chupe no ¿y rematar de cabeza Paco? ¿le podemos pedir? tampoco sí porque yo le veo un poco escaso ahí tampoco eso es lo importante tampoco hacemos mucho juego el cabeza tampoco hacemos mucho juego el cabeza tú fíjate en la jugada de reunión el reunión siempre busca balones abajo si entradas por banda si entradas si entradas en diagonales por las bandas pero no buscamos mucho no se centra mucho balones ten en cuenta ten en cuenta que Lambarri no es un jugador que esté muy metido en el área Lambarri cuando el reunión ataca tú si te fijas siempre es un jugador que sale al apoyo del jugador de banda para intentar jugar para llevarse a uno o dos defensores y crear el hueco por donde puede entrar Juan Domínguez o puede entrar Super en la banda contraria entonces no digamos es el rematador tampoco por eso pero a la hora de rematar no le veo saltar por ejemplo que nos falta un delantero por la altura que tiene por eso digo que nos falta un delantero cadencias pero bueno de hecho en el mirandés él no era el delantero titular no, no, no era suplente era rollo si no lo recuerdo pero bueno en momentos determinados es un jugador que yo el rendimiento no lo veo hasta ahora en cambio el rendimiento no porque es mi luchador y realmente es el cabre hueco en cambio la sociedad deportiva a la vez y el Ibar sí que tiene nueves como estamos tiene tiene la barrera que es nueve y después tiene el Viguera que es el delantero centro tú no me compares a Viguera aparte de ser un delantero es un jugador técnicamente exquisito es un jugador el gol que metió el otro día por ejemplo a la Moregueta el primer gol golazo es un jugador que arranca de banda es un nueve que arranca de banda es mucho más jugador también entonces es diferente es diferente a vosotros cómo os gusta más Maire cómo te gusta a ti más Chupe por dentro en el interior Chupe ¿te gusta más por dentro? hombre tiende siempre a tirarse al centro empieza a jugar en la banda y tiende a irse al centro siempre siempre a mí en el lateral no porque tiende a irse al centro fíjate siempre va al centro tiende a caerse al centro no tiende en la banda a mí es un jugador que me gusta en las dos posiciones Chupe es un jugador que yo me estoy me está sorprendiendo gratamente es un jugador que vino digamos de relleno como he dicho antes hoy en día para mí es titular indiscutible para mí también para mí es titular indiscutible es un tío que las pelea todas es un apoyo constante para los compañeros se interna por banda da el apoyo en el centro como dice Maire si es verdad que él tiende arranca desde banda tiende a centrarse y yo creo que juega más cómodo en el centro del campo sí bueno él a mí me lo decía un día que su posición real él juega me le digan juega me le digan pero él lo que dice ella se encuentra más a su gusto digamos por detrás del delantero y se le nota y bueno pues cada uno lo que pasa es que se juega con el 4-3-3 ya sabemos las bandas que son son colinas y Chupe por la izquierda pero otro día no jugamos con el 4-3-3 no jugamos con el 4-2-2 y después jugamos con un 4-4-2 cuando expulsaron a eso al principio jugamos con con Julen Juan Domínguez Chupe y Lamparri será un 4-2-3-1 muy claro luego bueno pues sí cambió un poquito la manera de jugar pero bueno a mí el sistema ese del 4-3-3 no me gusta a mí a mí lo que a mí lo que no me gusta es que no se sea fiel a un sistema tú tienes que tener una cosa el Barcelona siempre juega igual el Madrid siempre juega igual venga quien venga venga quien venga esa es igual tú si empiezas con un 4-3-3 no quiere decir que en un partido que te va mal cambies de sistema porque no te va bien el rival el rival te ha ganado la partida de alguna manera y tú intentes variar ciertas cosas del partido pero hoy juego con un 4-3-3 mañana con un 4-2-3-1 al día siguiente con un 4-4-2 no no a mí particularmente no me gusta y Manol le gustará a ver que ya a Manol le va a criticar en mi vida por supuesto pero a mí no me gusta de esa manera como no me gusta la rotación de los porteros que ya que no lo dices pero te lo digo yo no me gusta o sea no me gusta porque a mi amigo Joseba que nos estará viendo me estará rabiando que pena que no estés aquí para debaterme todo equipo que se considere equipo fuerte serio y tal tiene que un portero titular para mí no digo que el segundo sea malo porque en el rato los dos son buenos pero tienes que tener un titular y a raíz de ahí pues bueno y yo no no me gusta esa política de rotar los porteros cada cinco partidos bueno el portero claro es que ya le hemos preguntado que tiene dos porteros claro yo creo que es más tema psicológico para para que los dos estén contentos y porque a los dos los tienes preparados en todo momento preparados para jugar y si alguno por una mala suerte se te lesiona sabes que el otro te va a responder si sabes como uno necesita mucha confianza realmente lo sabemos en casa que es un portero que necesita confianza para ir bien del todo el nuevo pues lo está Iván John Villanueva John Villanueva lo está haciendo muy bien la verdad a mí es un portero que también me gusta es joven y si lo puedes mantener contento y agarrar es un portero que yo creo que nos puede 22 años es un chavarillo entonces no sé si tiene 22 Paco no sé si es más joven todavía sí por ahí anda entre 20 entre 20 y 21 entonces yo creo que es un portero que también si lo agarra un poco bien el Real Unión puede ser uno de los porteros que acabe quedándose sí o sea fíjate tú y tú que Miguel esto de los cambios de sistema esto es una derivación del baloncesto ya sabes que en el baloncesto había 20.000 sistemas para jugar se va cambiando y es así el 2-1-2 el 3-2 el 2-3 etcétera y parece ser que ha llegado al fútbol en el fútbol antes no creo que había tanto cambio de sistema sino ya el equipo el entrenador cogía un sistema y lo llevaba todo el año ahora pues se tienen un montón de sistemas lo mismo jugadas lo mismo pues yo creo que bueno que es para darle otro en querer como digo yo engañar al contrario aunque bueno pocas veces se engaña porque los entrenadores se conocen unos a otros al dedillo iguales también depende contra qué equipo juegues depende los puntos fuertes del equipo rival intentas pararlos intentas combatirlos de una forma antes lo tenía más fácil que nada pero hoy día con los vídeos que hay que se pasan pero bueno o también depende de los jugadores que tengas disponibles bueno claro bien pues hacen estudio por jugador hacen estudio por todo por eso entonces a lo mejor depende un poco de todo yo por al contrario Paco tampoco me parece bien mientras de resultado no me parece mal yo es que creo que últimamente mucha gente bueno a ver mucha gente muchos entrenadores les da por copiar lo que hacía Guardiola o hacía Guardiola con el Barcelona eso es imposible pero es que el Barcelona el equipo que tenía Guardiola en el Barcelona o sea es irrepetible que tiene ahora que tiene ahora este señor Villanova eso es irrepetible no hay un equipo en el mundo que pueda contar con jugadores como Xavi Iniesta Busquets Messi y que jueguen todos ellos es que ahí no hace falta el sistema hay juegas como te da la rata me imagino que la escuela de entrenadores cuando ahora vamos ahora que se estudia me figuro pues que se estudiarán todos estos sistemas y los jóvenes en la escuela de entrenadores estudian 200 temas y 200 variantes pero es que todo el mundo o sea en primer lugar mira tú para hacer una buena tarta tienes que tener los ingredientes los ingredientes correspondientes el reunión a ver es mi opinión y digo el reunión como podría decir no sea otro equipo no tiene los jugadores que tiene el Barcelona a mi me parece que Imanol el reunión estamos viendo jugar al reunión este año como no hemos visto hace unos años vale de acuerdo pero no digo particularmente para el reunión tú ves cualquier equipo por ahí el 4-3-3 pero que el 4 para jugar con un 4-3-3 tienes que tener tres tíos en el centro del campo o sea espectaculares o sea un roba pelotas un roba balones y dos jugadores como Iniesta Xavi y tres delanteros que no son que no son delanteros es que no son delanteros ni ni Alex ni el chileno este ni Messi ni Pedrito no son delanteros lo que nosotros conocemos como delanteros o sea que te juegan por un lado se cambian al otro se te meten entre líneas aparece Xavi de repente Iniesta juega de extremo izquierda el Messi delantero centro pero eso como va a ser que juegue el reunión o el mirandés de esa manera bueno pero vamos a decir que es unos 4-13 descafinado totalmente digamos café descafinado está muy rico más bien café aguau bueno entonces hay una cosa tú me hablas de segunda vez tú miras en segunda división y pasa lo mismo muchas veces se equivocan ya ves el día el día de traigo que le metieron un montón de goles qué equipo fue con tres defensas he cometido un error pero en su fuera interno pensaría que bueno que pero si tú ves equipos de segunda división como has mencionado ahora que ahora en algunas cadenas en partidos de segunda división un montón de ellos intenta jugar como juega Barcelona y es que te ríes da pena pero juega como se ha jugado al fútbol casi siempre no intentes hacer cosas claro que solamente pueden hacer Messi Xavi Iniesta y compañía de acuerdo yo estoy de acuerdo tú crees que el Madrid podría jugar como esa gente el Madrid no puede el Madrid de hecho el Madrid no juega como esa gente Paco tú ten en cuenta todos estos entrenadores que vamos a decir que purulan por las categorías pues piensan que en un momento determinado quizás lo mejor sería jugar lo clásico de siempre es decir el sistema de toda la vida digamos como se ha jugado al fútbol pero piensan que bueno que con ese sistema pueden dar algo más de sí a veces lo que dan son mucho menos de sí porque cometen unos errores terribles y después voy a poner el ejemplo del Rayo Baicano el día que se le ocurrió salir al que el mismo Paco me parece que es el entrenador Gemet dijo que había cometido un error gravísimo pero bueno el fútbol eso es lo que tiene que en estos momentos las modernidades pues vamos a los sistemas de copiar a los grandes equipos y a veces eso es un error tú te crees una pregunta tú te crees que tú que la Real Sociedad cuando Arconada Zelayeta Gorriz La Plante Olaizola Diego Alonso Zamora Idígora Satrutek y López Zufarte tú te crees que el bueno de Alberto Ormachea empleaba algo con esos no, no, no jugaban de lo más es que así, mira entrenador de fútbol es entrenar al Agu Nonac a la Real Indarra al Turin al Irún 1902 ahí se hace un entrenador de fútbol entrenar a la Real campeona con esos jugadores o sea tú te crees que Ormachea a López Zufarte le tenía que decir algo no tú te crees que Tito Villanova a Messi o a Iniesta o a Xavi les tiene que decir algo si te fías Messi le dice algo a Tito salir ahí fuera efectivamente y Xavi más salir ahí fuera con quién jugábamos hoy con la Granada con cuatro vale y luego descansamos meter cuatro que luego vale si se ha llegado a decir que cualquiera puede ser un entrenador con ese equipo yo siempre lo he dicho vamos a descansar un poquito que nos vamos a publicidad hay que hacer publicidad venga a publicidad a ver restaurante mariño empanada gallega cocido gallego pulpo chuletón lacón albariño ribeiro pacharán queimada menú del día a la carta cena comida de empresa cocina tradicional vasca cocina típica gallega restaurante mariño más de 30 años encendiendo cada día los fogones para servir calidad y frescura queimada bello es maíz Lo más valioso de una casa, las ventanas de Arathermic En Calle Aldapeta 1, Betzirum, tu tienda de descanso En Betzirum, colchones Dual Balance Con un colchón, dos leches y tres niveles de firmeza a elegir Trabajamos con las mejores marcas Picolín, Latoflexer, Swissflex y Smatex En Betzirum tenemos los mejores complementos para su cama Sábanas, almohadas, protectores de colchón nórdicos Ten un descanso adecuado con un buen colchón de Betzirum Betzirum, en Calle Aldapeta 1 He descubierto un rincón de Andalucía en Irún El bar Narisquería Isquira Si te gusta el picoteo, ven a degustar las raciones más típicas de Huelva El salmorejo, las puntillitas, las gambas, el jamón de jabugo Las carnes ibéricas, los vinos blancos del sur Todo de primerísima calidad y a qué precios Además en el bar Narisquería Isquira Gran menú del día de martes a viernes por 10 euros En Palmera Montero, Plaza Juan Volmer 5, BN Mercería Teco, en Irún Tu mercería se llama Teco En Mercería Teco, arreglos de ropa y confección a medida Te ofrecemos un trato personal Nos gusta conocer a nuestros clientes para poder ofrecerles el mejor servicio Mercería Teco Todo en mercería y corsetería Mercería Teco, en Puyana Embajador Pedro Aristegui III Irún Don Jamón La Marina Restaurante especializado en pescados frescos y carnes de primera calidad Tenemos menús diarios de primera calidad Con productos frescos de temporada en pescados Primera calidad en marmitaco, paellas, tortillas de bacalao, alubias de Onda Rivía En Don Jamón La Marina todos los postres son de elaboración casera Ofrecemos menús para eventos, comuniones y comidas de empresa En Onda Rivía, en La Marina, un lugar privilegiado donde pequeños y grandes pueden disfrutar de la mejor gastronomía en Don Jamón La Marina Bueno, pues aquí estamos nuevamente con todos ustedes Ya ven que la charla está muy distendida y está pues bien, está con ambiente bueno Recordarles, no se olviden que hoy estrenamos una nueva página web que es www.canalchingudi.tk En esta página van a ver ustedes, pues por ejemplo, tenemos el tiempo churubel de hoy Verán Grada Deportiva, Chingudi, Berriac En fin, todo lo referente a la comarca del Vidasoa La comarca del Vidasoa, o sea, les digo que no se olviden www.canal.canalchingudi.tk Bueno, Paco, Miguel, estabais enfrescados en la batalla esa de... A ver, Miguel No, 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 los entrenadores Los entrenadores Bueno, vamos a dejar los entrenadores ¿Cómo habéis visto a la Sociedad Deportiva Moremita? ¿Mejor este año, Maider, que el año pasado? ¿Cómo te ha gustado el equipo este año más? ¿O el año pasado, como el equipillo, quiero decir, un parecido? A ver, el año pasado realmente, como equipo, tenían dos jugadas Y, por ejemplo, lo que vimos contra nosotros Nos metieron, creo que fue 12 goles Y los 12 goles creo que fueron, si no fueron igual, fueron muy parecidos Este año les he visto algo más, tocan más el balón Les he visto diferente El año pasado tenían una jugada, el delantero muy rápido Patadón y corre Esa era su jugada el año pasado Y así nos metieron, o sea, lo que te estoy diciendo 12 goles en tres partidos Son todos los que nos metieron allí en UBA Es que fue horrible Qué barbaridad Nos había llegado al campo y nos había metido el primero Paco, ¿tú cómo te ha gustado más este año? No, parecido, yo creo que la Moremita juega igual El año pasado este Tiene dos refuerzos Bueno, uno sobre todo muy importante Ya me gustaría que estuviese con nosotros Que es Altuna Y el resto del equipo, pues, bueno El juego, lo que ha dicho ella Hueco, hueco alante Sí, hueco, bueno Y después el otro suminista, Cristian Alberti Sí, a Cristian Cristian ya estaba Sin uno estaba, estaba Es decir que, bueno, a mí el juego de la Moremita me parece carcaba el del año pasado Es un equipo que yo particularmente creo que de momento se basa en eso En la veteranía y en que rascan bien Y en que son peleones Rascan bien Pero juego, a mí no me gusta la Moremita como juega O sea, a mí me gusta, es un equipo que... No sé No le veo, no le veo juego ¿Estará en la pelea, Paco? Yo creo que no 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 Yo creo que van a estar, de los que están ahora los cuatro primeros Ahora vamos a analizar Yo voy a borrar, yo borraría un par de ellos seguro Después me vas a decir aquí, me vas a borrar tú A mí, en la Moremita, pues me pareció un equipo veterano Que, bueno, que sabe lo que hace Que juega el sistema que sabe jugar Y por otro lado, claro El año pasado nos pilló a un equipo, digamos, que estábamos destrozados Y por eso nos metió Por eso el comparativo me parece bastante... No recordemos el año pasado Ya, por eso, mejor Entonces me parece que no se puede hacer Porque comparar el año pasado con este Digamos que es totalmente nuestro equipo Es tan diferente respecto al año pasado Que, bueno, que abusaron de nosotros porque les dimos facilidades Pero que este año yo pienso Nosotros los tres partidos Totalmente, totalmente Pero este año pienso que, bueno La Moremita es un equipo fuerte Y que va a estar ahí arriba No lo sé si lo va a conseguir o no Pero que sí va a estar Porque en casa... Entre los tres primeros yo creo que estará Tanto como los tres primeros Seis, seis A seis primeros puede ser Pero en casa es fuerte En casa consigue... Anda bien Y va a depender mucho de lo que consiga fuera Y del grupo... Quiero decir que el grupo que tenemos ahí Bien claro, el Alavés, Sociedad Deportiva, Ibar Eso parece que sí o sí, ¿no? Sí, bueno, aquí... Yo creo que tiene que acabar empezando a pinchar Sí Lo dije a la vez que estuve aquí Y yo creo que antes o después el Alavés empezará a pinchar Sí Tengo muchos amigos Que me daría pena por ellos, pero... Yo estoy de acuerdo con Maire Yo creo que el Alavés acabará pinchando Yo creo que tanto a Mariveta, tanto a Mariveta como el Alavés Y el Lleida, yo creo... Bueno, al Lleida... ¿Le ponéis también la pelea al Lleida? No, no, yo no Yo al Lleida sí Te lo diré la siguiente semana que venga Te lo digo Porque tú vas a ir a Lleida, ¿no? Yo voy a Lleida Yo pongo la pelea a reunión, indudablemente Sí Pongo la pelea al Vivo Atleti Que me está también sorprendiendo Que el Vivo Atleti va a más Sí, sí Y bueno, a Ibar, bueno, al Alavés igual es posible Pero yo al Lleida y a la Mariveta no les veo, vamos ¿Lobroñés, el Logroñés? No, no creo, no creo Pero, bueno... ¿Baracal no se está, o quiero decir que... Yo creo que el reunión, el reunión tiene muy serias opciones de poder entrar Ojo, el fútbol es lo que es Pero si vamos en la progresión que vamos Y que el equipo está cogiendo unas bases muy importantes Y los jugadores están contentos Confianza El vestuario es una piña, como en realidad lo es Yo en la reunión, cuidado, que va a dar mucho calor Sí, ya vas a entrar con los guarigón Ya te he visto los numericos ahí, ya te he visto Estamos en la jornada, 13 quedan 6 jornadas para que acabe... Para que acabe la primera vuelta De todas formas, antes se me ha habido una cosa, Bayer ¿Ha subido algún comentario de que el reunión... No digas nombres, porque el reunión ha jugado muy bien Me comentabas a Microcerrago antes Que había jugado muy bien el reunión Que habían visto... Se comentó un jugador exactamente, que no vamos a decir el nombre Que había jugado muy bien el reunión, ¿no? Sí, eso es Es verdad, por eso digo que... Dilo, dilo, a ver... Que a mí me agrada que lo digas No, pero a mí no me lo... No, 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 no... Personalmente además me hay que decir el nombre Le gustó como había jugado el Raúl y no sé más Sí, sí, la verdad que vi un equipo sólido y bastante... Sí, y bastante bien Bueno, pues eso es de agradecer Además que te lo diga un equipo contrario Es de agradecer Venga, Piquelo Se han pasado un tercio de liga Entonces, haciendo una extrapolación Respecto al año pasado El año pasado Digamos que los puntos están muy parecidos Por ejemplo, el año pasado En un tercio de la liga, pues eran 27 Ahora son 31 para la vez Sin embargo, el último puesto, el año pasado El cuarto, que estoy hablando de playoff de ascenso Eran 21 y ahora tiene 23 Lo cual quiere decir Que haciendo una extrapolación, más o menos Va a ser el que entre En el playoff, va a tener que sumar Del orden de 68 puntos ¿Va a entrar en el playoff? El año pasado entró con 62 Este año, con respecto al año pasado Llevan algún punto más ¿Tienes hasta el sexto cuánto estamos? No, he hecho solo los cuatro primeros Entonces, para entrar más o menos He dicho 68 puntos Por ejemplo, el Real Unión Tiene 19 Vendría a ser que le faltarían unos 50 puntos 50 puntos suponen Ganar unos 16 partidos Y un punto Unos 16 partidos Sobre 25 Sobre 25 Sobre 25 O sea, que si el Real Unión es capaz De ganar unos 16 partidos Y empatar uno Tendría muchas posibilidades De entrar en el playoff Ahí lo tienes La verdad La verdad es que si le escuchas te aburre No, no, no Te aburre no Pero si le escuchas A mí se me han quedado los 60 Con estos guarismos Estas cosas La verdad es que... Te aburres enseguida No, no, es que eso no es el fútbol Pero eso no es el fútbol Pero eso no es el fútbol Estas son las votaciones de Eurovisión Miguel, bien Estas son las votaciones de Eurovisión Esto no es fútbol ¿Por qué no pueden pasar tantas cosas? A ver, sí Somos una categoría muy igualada Sí, sí Pero el año pasado El año pasado Con respecto a este Está ocurriendo lo mismo En el primer tercio El año pasado El Mirandés El Ponferradina Y el Eibar Y el Amorolieta Llevan este año Los que están cuatro primeros Llevan una progresión muy parecida Es decir Que podemos acabar Parecido al año pasado Y los de arriba El año pasado Fueron a más En la segunda vuelta No tuvieron Parecido a lo que casi estamos abajo Vamos a decir Que no se ha parecido Bueno, bien No estoy hablando No estoy hablando De los que estaban por encima Los cuatro o cinco primeros Mantuvieron ese tono Este año Por los equipos que están ahí Tienen pinta De que también En la segunda vuelta Van a mantener Incluyendo luego Al Real Unión Que luche, claro Por eso Le he puesto yo Que sería Lo que necesitaría Para estar En esa lucha Pero el fútbol Con todo lo que digamos Al final Son números Y al final Los puntitos Son los que Tú dices Ahí, ahí No entra el valor Entra el valor Tres puntos A casa Sí, pero depende De muchas cosas Depende del juego De demasiados equipos Por los equipos Que tenemos arriba En estos momentos Yo apostaría Que entre los siete Que están ahora Van a entrar Los cuatro primeros Entre los siete Que hay ahora Siete, ocho Vamos a incluir ocho Entre los ocho Eso Eso es muy fácil De hablar No, no Es que Estos están los seguidos Tú vas a mirar La clasificación Y No, no No, no Oye Aquí tienes El Alavés Lleva Dos perdidos De partidos De puntos O sea Partidos 31 Tiene El octavo ¿Cuántos Tienen puntos? El octavo Tiene 19 Como el Reunio 19 Y luego Los de abajo del todo Tienes 12 Los de abajo del todo Ya pues tienes El cuarto por la cola Que es el Teruel El 13 Sí, a seis puntos Sí, pero Pero las progresiones De los equipos En estos momentos Son muy diferentes Unos están yendo a más Y otros a menos Es decir Se van viendo las clasificaciones Según van subiendo Y van bajando Pero a quién estás viendo a más Y a quién está viendo a menos Pues estoy viendo a más En estos momentos Porque Brauña A más Está yendo unos cuantos partidos Llegamos a ese estado Y nos la pegamos Ahora volvemos a hacer Estamos hablando Estamos hablando El otro día El otro día en ese estado Éramos muy malos Y ahora somos muy malos Es el comentario final Del otro día en GAR Eso no me vale Pero una cosa es el comentario General Y otra cosa es Lo que Lo que marca Es decir Tú Cuando Todos los entrenadores Hablan de tantos puntos Para salvarse Y tantos puntos Para entrar en un objetivo Y más o menos No fallan Ya saben por dónde andan Pero eso no hace falta Estar entrenador Bueno pues entonces En estos momentos Tal como están Los números Estamos ahí Tú sabes Tú sabes que en el play Pero a mí me han preguntado ¿Con cuántos puntos Te crees tú que entraríamos? Y yo le he contestado Nada más Pues si es igual Que con menos Pues Si la progresión que vamos este año Ahí vamos a estar En los equipos que están por encima Los que te marcan Bien Y si resulta que los equipos Que van por encima Como pienso yo Que hay algunos Que van a bajar ¿Qué hacemos? Bueno Son bien Puedes pensar Que va a fallar La Morobieta Va a fallar El Conferradina Va a fallar El Mirandés Conferradina Nadie No Ni va a fallar Ni el Mirandés Son equipos Que van a estar ahí Vamos a apaciguar un poquito La apertura Vamos a hacer un poquito Vamos a poner un poquito De publicidad Venga vamos Y volvemos Claro Bar Haid Kibel Mejillonera y asador de pollos Todo en uno Bar Haid Kibel Es la mejor calidad Bar Haid Kibel Tenemos todo tipo de pinchos Menú del día A 9 euros Ven con tu cuadrilla A cenar al Bar Haid Kibel Porque tenemos Los precios más económicos Pásate por el Bar Haid Kibel Y elige tu plato favorito En nuestra variada carta Bar Haid Kibel En Irún Cayanaca Número 46 Teléfono 943 24 31 38 Akira Peluquería Es la peluquería alternativa Que controla todos los estilos Vintage Pina Purbano El estilo que mejor te sienta Y más te conviene En Akira Peluquería La mayor calidad Al mejor precio Extensiones, tratamiento de queratina Maquillajes de día y de noche Con efectos especiales Akira Peluquería Para tus fiestas Para tus bodas Akira Peluquería Tocados y bisutería artesanal y exclusiva Y además disfruta de wifi O de nuestra variedad de biblioteca En tu visita Trabajamos para sesiones fotográficas Akira Peluquería Con horario continuo Para tu comodidad 18 años de experiencia Nos avalan Siempre a la última Gracias a una renovación continua En Akira Peluquería Cada cliente es único Y exclusivo De una en punto De la tarde Vamos a terminar Este resumen informativo Como siempre lo hacemos Con el pronóstico para mañana Un particular Viacrucis Escrito, dirigido y puesto En escena peluquería Estás escuchando Radio Donosti La radio De la gran familia 98.5 Ventanas Ventaki Las mejores ventanas Al mejor precio Fabricación propia En Irura Ventanas Ventaki Ventanas en aluminio Y PVC Visita nuestra exposición En Hernani O en la web Ventaki.es Ventanas Ventaki Las mejores ventanas Al mejor precio Ventanas Ventaki En Florida Usoa De Hernani ¿Problemas Con tu TDT? Esto no pasa Con Antenas Eder Comunidades de vecinos Administradores de fincas Con Antenas Eder Sintoniza todos los canales De TDT Estamos en Amara Antenas Eder La mejor discoteca Con la mejor música Y el mejor ambiente Se llama Discoteca Miramar Y está en el Hotel Barceló Costa Vasca Bailes de salón Música latina Disco Todos los grandes éxitos De ayer y de hoy Viernes, noche Sábados, tardes y noche Y domingos Por las tardes Discoteca Miramar El mejor ambiente De San Sebastián Bueno, la tertulia, como verán ustedes, está movilizada aquí entre Paco y Miguel Estamos haciendo una tertulia interesante y bonita Además Que cada uno da su opinión Que es muy respetuosa Y es lo que hay No hay más Es fútbol Estoy diciendo No hay más Y no hay más 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 Bueno, al término Al término del encuentro El señor Ideake Decía Pues bueno Se le veía contento Por los puntos conseguidos Y bueno Que tiene confianza Apenas en sus jugadores Que el equipo Pues está manteniendo La línea que él quiere Y la que le practica Sobre el terreno Vamos a ver la rueda de prensa Que daba Inmanero Ideake Al término del encuentro No hay más 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 Amoribeta Irupututa Ikusten Deguarain Aber Jeeda Jorazzenalidad Aber Buna Bukatzen Dan Eta bueno Bati bat Irugarren Garaipena Jarraian Etxean Azkeneko Biak Logo Nies Eta Amoribeta Enkontra Bi Bueno Suposatzen Degundana Goyko Ekipuak Eta No Usted Garaipen Importantea Ia dena Hora izan da Ala ere Bat eta Gautxile Gagaztean Joanda Aurkari Amarrakin Giratu Denean Jorri Oso Oso Azarikus Iza Igu Hori Eta Momentu Arreal Uniónek Beratzen Nabaloia Muditu Eta Jorri Erakutxik Es Bueno Normal Bixat Bergen Uniga Gastea Jokalariak Azkenian Nahidutela Defendatzea Nahidute Baina Berai Sartu Ejendasko Arrutik Utsiute Egalak Lateral Eta Eta Guen Unkanor Partidoa Bagoen Muditxeko Bagoen Araman Kanpora Esde Guen Aman Esde Gumogitu Eta Bueno Pasaitu Momentu Batxukor Sufritzen Baina Egia Eta Ekipo Sonada Eta Gauza Sondo Diten Eta Bentsa Jakin Zandegu Sufritzen Eta Bero Garen Gora Ekin Eta Azken Ekomunitu Laza Giziriala Ia Baina Eta Baina Gireak Adizemadu Pentsa Eta Geren Dime Baina Orredati Bueno Eta Oso importantea Gaurko Geraipena Orredatik Etzean Bueno Azkeneko Urratxak Oso Bueno Nakizan Izan Día Orreaka Iruga Garaipen Jarraian Eta Naizete Ekipoa Bigara Garaipen Jarraian Orraindik Eze Guitzea Oregotea Oso Bueno, pues aquí estamos nuevamente Con todos ustedes, brevemente A los tres, fichajes, sí Fichajes no de invierno, Maider, no Con lo que tenemos no sobra Sí, no hay dinero para fichar Bien, y si habría dinero, ficharías No lo sé, yo es que soy muy Me atengo a la realidad, como no hay No, o sea que con lo que tenemos Y lo que tenemos abajo en la cantera, suficiente Tenemos a Infante, tenemos gente abajo, suficiente Yo tiraría, tampoco, no tenemos mal equipo No, ya, ya, así que Digo que la temporada también es larga, puede haber lesiones En fin, ya sabes que el rechadito toco madera Que no nos pase eso, porque el año pasado No nos pasó y bueno Pero bueno, es tu opinión y por supuesto Que la respetamos y a mí me encanta además Paco A ver, Maider tiene razón, no hay dinero Pero fichajes yo creo que, bueno ¿Y si habría? ¿Habría que hacer? Si habría, ficharías Sí, hombre, si habría dinero ¿Qué ficharías, Paco? Ficharía un delantero Un delantero Y luego, pues, a Mario Martínez A ver, Miguel Bueno, si hubiese dinero Si es que hay dinero Si es que hay dinero en el momento Se habría, vale, vale Yo ficharía un delantero Pero convencido Y delantero, si en el mercado Estará todo trillado, ¿no? ¿Qué ventas puede haber en invierno? Sí, será difícil Porque, claro, en el mercado de invierno Me figuro que encontrar un delantero Será difícil, pero bueno Es que si vas a fichar, vas a fichar mal Que tiene que haber, hombre Hombre Bueno, en mente de lo que Maric Anda metiendo goles por ahí, ¿no? Sí A aquel fichaje A aquel fichaje extraordinario Que vino en diciembre, ¿no? De todas maneras, José Luis Yo creo que en el mercado Siempre habrá alguno Digamos, mirando, además Como suele haberse el abanico De posibilidades ¿Económicamente no te vayamos a poder permitir? La tercera división Vuelvan si ustedes Si hay dinero Pero, a ver Por mucho que te vayas a tercera ¿A qué buen delantero No está con equipo ya? Bueno Para fichar algo Que no te va a resolver No fiches Yo por lo menos Yo me imagino que La Secretaría Técnica Yo creo que sí estarán mirando Otra cosa es que puedan Puedan hacer o no Como tú dices Por el tema económico Y nunca se sabe Igual traes un chaval Que piensas que estoy Y te resulta, ¿eh? O sea, en un equipo no resulta Y en otro resulta, ¿eh? Digo, porque Sí, vale, pero Esto no es mucha suerte O sea Hay de verdad Por ejemplo, Lambarri Es el único hombre Que tienes arriba Bueno, pues tienes Infante Que puede jugar Tienes otra forma Yo jugaría de otra forma ¿Eh? Haría de los sistemas Seguro que Imanol Tendría que jugar con los sistemas Yo creo que hagamos un poquito Cojos arriba Escaso Yo espero, sí Así como en la defensa Tenemos mejor El centro del campo También tenemos más El medio de la temporada Nos hace falta Ese otro jugador No sé O sea, algo Algo nos falta Y todo lo que Tienes razón, ¿eh? Sí, sí Si no hay Si no hay dinero No van a traer Eso está clarísimo Tenemos a jugar al seguro Tenemos Sí, que hay Y todo eso Que si no hay dinero No van a traer Ahora, si disponen de dinero En diciembre O en enero Vamos a decir Pues si tienen ocasión De traer un delantero Oye ¿Por qué no? Porque el 9-9 El poder se puede Y el por qué no Pues claro Que por qué no Pero tal y como está la cosa Porque en la cantera En la cantera También tenemos gente ¿No? Sí Creo que del delantero Eso está muy bello Pero caso ya se lesionó El otro día También, vaya por Dios Y después tenemos el Infante Pero el Infante juega más por banda ¿No? Más por banda 9-9 Que es lo que es 9-9 No tenemos No tenemos Pero bueno Igual habría que No tenemos Jugar de otra forma Brit tampoco era el 9-9 Ya, pero bueno Brit Y jugábamos con Brit Ya ¿Qué quieres que te diga? Yo entre Brit y Chupe Me quedo con Chupe Por ejemplo Sí De 9 ¿Por qué no jugar? Cuando Miguel también No jugaría ¿Por qué no jugar Como jugábamos Cuando jugaba Brit? Si se lesiona Por ejemplo Lambarri Ya, ya, ya Yo creo que tenemos Otro abanico de posibilidades Sí, sí, no Y habrá que echar mano de ellos Desde luego No sé Pero bueno Es lo que hay Y me imagino que además Para eso está Inmanuele Además ahorita tenemos gente muy rápida Tenemos a Juanan Tenemos a Angulo Tenemos es que Colinas Incluso Infante Que antes se echaba muy rápido Que sí, que sí Podría jugar Otro estilo de juego Pero no salga la temporada Pero yo sigo echando Yo sigo echando en falta Un delantero Y son 25 partidos Lo que quedan La temporada es larga Viene el invierno Ahora viene el capítulo Lesiones 7 Colinas también lo hubiera echado Otro día también Que recibe otra tarascada Me da un miedo Están con los puntos Que en Sextal Por ejemplo Se le saltó un punto El otro día también Yo creo que algún problema tuvo Entonces bueno Y el potencial nuestro Maire Ya sabéis que están las bandas El potencial nuestro Banda para arriba Y venga Pues yo te diría Julen es muy importante En nuestro equipo Julen es fundamental A mí primordial Bueno, dicho esto Vamos a ir a por el próximo partido Es la Sociedad Esportiva Lleida Se juega el domingo A las 12 de la mañana Maire ahí como siempre Es la mujer que creo que no se pierde Ni un partido fuera Ni uno por Muy poquitos durante la temporada Muy pocos Muy poquitos, sí ¿Algún compromiso por ahí? Nosotros tenemos que Bueno, es un mal momento Y quiero decir que no sé Si vamos a ir todavía No lo sé Son las 12 de la mañana El domingo Vamos a dejar un interrogante Maire irá Y nos lo puede contar después ¿Y cómo analizamos A la Sociedad Esportiva Lleida? ¿Cómo analizamos Equipo Maire? Yo por lo que he oído de él Que es un equipo peleón Y que juega bien La gente que ha jugado Contra ellos Por ahí en otros equipos Que tengo contactillos Que me suelen Solo preguntar Solemos hablar Y que es un equipo Que juega bien Que es peleón Un campo grande Es un campo grande Que le viene muy bien El reunión Entonces a ver Yo voy con la expectativa De a ver qué puede pasar Si tú además eres una mujer positiva Cuando vas Seguro que además Vas a traer Mira, además Vamos mi primo y yo solas Y cada vez que hemos ido fuera Con un desplazamiento largo Hemos ganado Seguro Y luego también decir que en el Lleida En la sociedad deportiva Juega un irunés Izaguirre Ah sí, Izaguirre Sí que es el máximo goleador El señor Con cinco goles Pues debe andar Bueno, no debe andar malo Vamos Un hombre por ciento Que siempre ha querido jugar Nunca ha podido jugar En el Real Unión Es un hombre que Y lo ha intentado Varias veces Y por otro lado Pues el Lleida Lleva una Vamos a decir Regularidad En cuanto Que ha estado siempre por arriba Entre los cinco primeros Esperemos que el Real Unión Sea capaz de Ya de romper Su asignatura pendiente De fuera Y saque un punto Mayer ha dicho Que va por los tres puntos Yo voy a por los tres puntos ¿Por qué no? Así me gusta Bueno Otra cosa Lo que igual El que no puede jugar Es Quijera Si tiene las cinco tarjetas Creo que tiene la quinta La del otro día Creo que fue la quinta Si no me equivoco La quinta es un partido Pues tendrá que echar mano De lo que tenga El gabarino O el que sea Bueno Vamos a ir al último bloque De publicidad Y volvemos ya Con la clasificación Restaurante Mariño Empanada gallega Cocido gallego Pulpo Chuletón Lacón Alvariño Riveiro Pacharán Queimada Menú del día A la carta Cena Comida de empresa Cocina tradicional vasca Cocina típica gallega Restaurante Mariño Más de 30 años Encendiendo cada día Los fogones Para servir calidad Y frescura En calle Aldapeta 1 Betzirun Tu tienda de descanso En Betzirun Colchones Dual Balance Con un colchón Dos leches Y tres niveles De firmeza A elegir Trabajamos con las mejores marcas Picolín Lato Flexer Swiss Flesh Y Smatex En Betzirun Tenemos los mejores complementos Para su cama Sábanas Almohadas Protectores de colchón Nórdicos Ten un descanso adecuado Con un buen colchón De Betzirun Betzirun En calle Aldapeta Número 1 Bar Heif Kivel Mejillonera Y asador de pollos Todo en uno Bar Heif Kivel Es la mejor calidad Bar Heif Kivel Tenemos todo tipo de pinchos Menú del día A nueve euros Ven con tu cuadrilla A cenar al Bar Heif Kivel Porque tenemos Los precios más económicos Pásate por el Bar Heif Kivel Y elige tu plato favorito En nuestra variada carta Bar Heif Kivel En Irún Calle Anaca Número 46 Teléfono 943-24-31-38 Bueno pues ya vamos A por el último bloque Vamos a por la clasificación Vamos a ver Bueno El Deportivo a la vez Que sigue ahí Con 31 puntos La Sociedad Deportiva Ibar Segundo con 30 Athletic Club Con 25 Y el Lleida Con 23 El próximo rival Del reunión El quinto La Sociedad Deportiva Morevieta Con 22 Y ahí está el reunión En el sexto lugar Con 19 Que pena Los puntitos Del otro día Bueno Con 19 puntos También está el Noja Real Sociedad Con 19 Tudelano Con 18 Unión Deportiva Logroñes Con 17 Baracalus Estao River Y Sociedad Deportiva Logroñes Con 16 La Peña Sport Con 15 puntos Se mantiene ahí La Gimnástica 15 El Izarra Con 13 El Teruel Con 13 Zaragoza Con 11 Racing Club Con 11 Y el Club Atlético Y Cosasura Con 5 Que ha dado la sorpresa Este fin de temporada Ganando a la Red Sociedad O sea Una sorpresa Importante Bueno Pues eso Ha sido todo por hoy Vamos a recordarles Nuevamente No me quiero marchar Y terminar el espacio Sin decirles La nueva página Que ha salido hoy La nueva página web Que es www.canalchingudi.tk Veanla porque está Muy entretenida Y habla todo De la comarca De aquí A mi amigo Asir Y en Verango Otro amigo Que también es Godchon A todos ellos Mandad un saludo De aquí Para que vean Que a la gente La gente nos ve En todas las partes Y bueno Pues nada más Buenas noches Sean felices Y tengan unos felices sueños Buenas noches Y gabón ¡Suscríbete al canal!